Había una vez una linda chiquilla Un color café de mirada muy triste Cuando le pregunté por su vida tan triste Ella me respondió por culpa de un canaria Ella entregó su amor inocente y sincero Él se aprovechó, luego la abandonó Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marche y te ama Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marche y te ama Mmm, ella está en los chupiroles Hombres que abandonan, mujeres que traicionan Es historia de siempre, que vuelva a repetirse Cuando somos nosotros, ellas son las que sufren Y cuando ellas son, nosotros sufrimos Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marche y te ama Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marche y te ama Oh Señor, que no se que Star Gracias por ver el video.